No lo intentes, no me puedo arullar con mi gata, ninguna en su camino me encuentro, soy yo El único que la lleva a la luna, ay baby no sé qué hacer, me tiene envuelto mamacita Hay presupuesto, aquí hay envidia y lo detesto y si tú quieras Ella está enferma de la mente, me dice punto eres de los dementes Pero el booty call me toca aliente y no quiere que la suelte La agarro del cuello, le tiro el pelo, yo le meto bien La agarro del cuello, le tiro el pelo, yo le meto bien En mi vida te sentí en otra casa de acogida cuando su padre murió de COVID, su madre les acudió en un accidente teniendo el 15 años Viene a su madre y luego su padre con la policía en dos años. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Descarga tus vídeos de meditación y relájate sin interrupciones. Gracias. 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 Abre los ojos. Piensa en un lugar que siempre hayas querido conocer. ¿De aquí es de donde viene nuestra magia? Dicen que si una sueña con algo más de una vez... Pufa, 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 pufa. Seguro que se realiza. Todos estamos conectados en el gran ciclo de la vida. Hay historias sobre lo que pasó. Es verdad. Todo ello. Todo trabajo tiene algo divertido. Se convierte en un juego. No te decía yo, es una bruja. La vida está llena de posibilidades. ¿Cómo te gustaría que te recordaran? El mundo está en nuestras manos. Y hay que hacer algo con él. ¡Sí! No hay nada mejor que una buena canción. Un momento. ¿Conoces Opera GX? Hola. Soy Baiti. Y voy a explicarte por qué Opera GX es el navegador que yo utilizo. Se nota que es un navegador que está centrado en los jugadores. Por un lado tienes GX Corner, que puedes configurarlo para que te avise de los juegicos gratis que van regalando en las distintas stores. Luego, por supuesto, Opera GX es completamente personalizable en cuanto a colores, fondos y dispone de distintos temas para que puedas personalizarlo a gusto. Pero lo que me parece más interesante es GX Control. Una función que te explica en qué está usando exactamente la memoria Opera GX, pidiendo además limitarla o limpiarla. Se acabó el que se te bloquee el PC y no tengas ni idea de por qué. Y también tiene un limitador. Que vas a jugar algún juego exigente en FPS como Peppa Pig. Limito la memoria, la CPU, la velocidad de conexión y así me aseguro de que podré jugar a Peppa Pig al máximo rendimiento. Únete a Opera GX, como tantos millones de jugadores hemos hecho, y descarga Opera GX completamente gratis tanto para PC como móviles. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! GX para 나오ando ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Abre los ojos. Piensa en un lugar que siempre hayas querido conocer. ¿Y aquí es de donde viene esta magia? Dicen que si una sueña con algo más de una vez, seguro que se realiza. Todos estamos conectados en el gran ciclo de la vida. Hay historias sobre lo que pasó. Es verdad. Todo ello. Todo trabajo tiene algo divertido. Se convierte en un juego. No te decía yo, es una bruja. La vida está llena de posibilidades. ¿Cómo te gustaría que te recordaran? El mundo está en nuestras manos y hay que hacer algo con él. ¡Sí! Solo quiero decir un palabra de gracias a todos los artistas, los trabajadores, y todos ustedes. Los jóvenes. Los jóvenes. Un momento. ¿Conoces Opera GX? Hola, soy Byte. Voy a explicarte por qué Opera GX es el navegador que yo utilizo. Se nota que es un navegador que está centrado en los jugadores. Por un lado tienes GX Corner, que puedes configurarlo para que te avise de los juegicos gratis que vas regalando en las distintas stores. Luego, por supuesto, Opera GX es completamente personalizable en cuanto a colores, fondos, y dispone de distintos temas para que puedas personalizarlo a gusto. Pero lo que me parece más interesante es GX Control, una función que te explica en qué está usando exactamente la memoria Opera GX, pudiendo además limitarla o limpiarla. Se acabó el que se te bloquee el PC y no tengas ni idea de por qué. Y también tiene un limitador. Que vas a jugar algún juego exigente en FPS es como Peppa Pig. Limito la memoria, la CPU, la velocidad de conexión, y así me aseguro de que podré jugar a Peppa Pig al máximo rendimiento. Únete a Opera GX, como tantos millones de jugadores hemos hecho, y descarga Opera GX completamente gratis, tanto para PC como móviles. Esto no ha divertido, no es lo que puedas hacer spectrum. ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo soy el primero de la partida Yo soy el primero de la partida Mira me había recogido... me había reglado a Morgana Ya que me ha sido bloqueada tío Esa de que la compré, ¿не te quedó con tu madre? Se me va volviendo Sin embargo yo creo que sí que tengo la hermana de Morgana Que es... un ángel, no me acuerdo su nombre Volibert Interesante, ¿no? Eveline Voy a mirar un momento, Eveline Eveline, por favor Espérate, me parece una cosa, es un chato más, más muy inspirador Lo que yo quiero Ah, pero que eso sí, luego lo vamos a hacer una mezcla Facil No, yo quiero un guantillador o mago A ver, a mí me ha gustado mucho más el tema de los mago de guantilladores Así que voy a quedar con los mago Mira, serafine, es la que yo estaba usando ¿Dónde está? Mira Llámate Que hay un momento, que en el control ya va a poner la guantilladora Pero antes de nada, apagamos música Eeeh, cogemos y abrimos WhatsApp en el ordenador Porque él no tiene Discord Así que cogemos Y le llamamos a él Ahora, vale, perfecto Ahora que no Ahora que no Cariño Mira, sabes, pero como te gusta a ti y la vas a usar más que yo, estoy por no comprarla A comprártela, yo es que soy ADC, Cari Yo uso Morgana porque es de las únicas cosas que utilizo de support Es lo que más uso Es que yo he probado un personaje que me ha encantado, que es a serafine, ¿sabes? Pero no me alcanza para comprarla Ah, serafine, la tengo yo Está bien Está bien Me encanta durante X momentos Y si vas con un support, la puedes hacer bastante bien Uy, coño, que me resbalo Cuidado, cariño No te me mates No, si Hoy mi jefe, hoy mi jefe ha despedido a... Bueno, ha despedido Le... me, me va a poner más, más horas Pues si ya se te ve en la cara, que no aguantas Es que hoy nos han venido 600 personas, Cari Dentro y fuera Hostelería Claro, es lo que yo le he dicho a mi jefa, digo... Ahora me cuentan lo de serafine Es lo que le he dicho yo a mi jefa, digo... Escucha, que ha venido lo de todas las semanas Y dice, sí Porque mi jefa estaba mala No había venido en dos días Pues ha tenido que venir hoy porque es que no dábamos abasto Pero lo que me ha parecido muy fuerte es que... Que Juan me ha gritar y le grita yo a mi jefe Digo, Juan, como te pongas más histérico, me vas a poner más histérico a mí Digo, coño, controlate Pídele agua y que haga algo en vez de estar desde los brazos escrutados ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy haciendo todo Y se me ha quedado mirando La jefa ha entrado a cocina y estábamos gritando entre yo y mi jefe Cosa que ya estaba todo salido, sacado, que ya lo había sacado todo Que mi jefe me dice, coño, hoy te has puesto las pilas, eh Lo he mirado con una cara Para pegarle un puñetazo, digo No, y mi jefa me lo ha dicho Y dice, mira, no te dicen a Feli por respeto Dice, pero se le ha visto una cara de asesino Dice, es que lo llevabas a Feli frito Que si Feli hace esto, que si hace a lo otro Feli tráeme esto, Feli tráeme lo otro Igual y cruzado de brazos, sin hacer pizzas Y yo me cago en, me cago en Dios Digo, eh, hola ¿Para qué tenemos un segundo? Ya Y me dice, no, es que tú eres, tú eres, tú eres el que va detrás mío Si yo te tengo que pedir algo Digo, vale, una cosa, que me tengo que pedir algo Una cosa, o dos Pero estar tocando los huevos cada cinco segundos, no Pues sí, y me pedía que hiciera cinco platos en un momento Y digo, Juan, estoy haciendo seis Ya te lo tengo todo preparado Los huevos rotos con chistorra Los huevos rotos con tal Te he preparado esto Las tres bravas Las tres Las cinco tapas Más rápido no puedo ir, hijo de mi alma Que no puedo sacar más brazos Y dice, vale, vale, bueno, bueno ¿Cómo se me pone? Y digo, no, ¿cómo se me pone? No, si tú tienes que hacer las trece pastas Sí Déjame hacerme mi trabajo Pero no me pidas hacer otra cosa más que no viene en mi nota Guau, ¿cómo nos hemos puesto? Mi jefe y yo, nos ha faltado tirarnos las sartenes Pero es que la puta idea es que la jefa entra para decirnos Chicos, que vais muy rápido Tranquilidad Que aún están comiendo Y luego nos hemos mirado mi jefe y yo Dice mi jefe, ah, Wally lo ha puesto a fregar Y me salta Dice, vente conmigo Nos hemos ido al almacén y nos estábamos tomando una cerveza Ja, 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 ja Entra mi jefa Y dice, qué bonito Qué bonito Digo, tú tienes lo del gluten, tú no puedes tomar Ay, pero yo una sin gluten, pues me puedo tomar Digo, ah, pues vente para acá, pues las cosas a trabajar Y te vienes para acá Y los tres gilipollas tomándonos la cervecita Mientras los clientes comían Ay, ¿y qué hay de malo? ¿Os veían los clientes? No ¿Teníais que servir en ese momento o hacer algo más de momento? No Pues en el casito Sí, sí, teníamos que hacer un montón de cosas Pero mi jefa ha dicho, vamos a darnos cinco minutos Cinco minutos que no hemos parado desde las doce Desde las doce Y yo le salto a mi jefa, digo, escucha Eh... Y José, ¿cuándo viene? ¿Cuándo vuelve? Porque ya llevo una hora fuera repartiendo Y solo he tenido que llevar un pedido Sí Digo, la misma bronca es que me... Porque también estábamos hablando de cosas Y digo, es que la misma bronca es que me pegáis a mí los dos Pegárselas a José Pues sí Porque veo que lo decís a cuchicheos por detrás Pero no se lo decís en la cara Eso me parece muy feo Porque si tú estás haciendo mal trabajo Pues yo te lo digo Pero también la caga, mi compañero Porque también, en vez de darse cuenta De decir, oye, pues hago esto O preguntar Que mis jefes lo que más quieren es que preguntes Oye, ¿cómo puedo hacer esto? Oye, ¿lo he hecho bien? Oye, mira, relleno esto Lo que hago yo Lo único que mi jefe es cuando pregunto tanto Pues me manda a la mierda Pero sabe que lo hago Pero hoy Tengo los pies Que... Yo creo que estoy flotando mientras ando Me voy a fumar un cigarro Si es que estoy que me fumo Creo que me notarán nervioso Hiperantigo perdido Sí, sí Te noto, te noto Y cabreado porque me revienta Que no, que no, que no Que no está pagado lo que estoy haciendo yo Y encima en junio Por... Moros y Cristianos Pues... No la voy a pasar nada bien Y se lo he dicho a... Uff... No, porque yo necesito... Porque en Moros y Cristianos Necesitamos a tres personas más en cocina Y yo y mi jefe solo nos matamos Uno de los dos sale en una caja de pino Y ahora que me acabo de enterar que mi compañero O sea, se supone que el Moro no va a estar Y voy a estar yo solo Pues no me da la gana que me fastidien el 13 de marzo Y se lo he dicho en toda la cara Yo del 13 al 14 no me aviseis Hmm... Por cierto cariño, entonces... ¿Qué simboliza... El segun... El regalo del anillo que me quieres dar? ¿Qué regalo de anillo? Ahí me dijiste... Que me ibas a regalar un anillo con mi nombre Y tienes tu otro... Con tu nombre No... Un pergamino Ah, eso, eso... Un pergamino Es un collar con nuestras iniciales Qué guay Con la fecha detrás Tenía pensado o eso o la... O la pulsera O sea, la... Las clavas De plata Así que me he decidido más por el collar Porque eso no te dicen que te lo quites Cuando vas a trabajar Como lo tienes tapado Ya... Las clavas y los anillos, sí A mí, por ejemplo, me... Yo ya no tengo ningún anillo Los anillos los he dejado en casa Yo he sido camarero siempre Y no siempre... No en todos los lados te hacen quitarte anillo, eh Que haría ahora en hostelería, sí Ahora, sí, cuando estaba con lo de... Lo de sanidad Buas A mí, por lo menos, me lo hacen quitarme Y porque no llevo ningún tatuaje Si llevara alguno, me lo hacen tapármelo El plan de que sea llamativo ¿Eh? Que lo del tatuaje ya es algo más normal No, no es normal Porque tu cliente no puede servirle con un tatuaje Así me refiero Básicamente Porque hay mucha gente que se queja Tú no sabes, Cari Y la gente que puede haber Hija puta Si yo... Hasta por ser que ellas han venido y... Han venido a mi trabajo Para decir que... Porque había yo un gay que a veces se les pega Madre mía Hijo de puta Mi jefa a contestarles como... Mi jefa tiene una mala hostia, que flipa Si... Yo muchas veces temo más a mi jefa Pero no, aquí te mereces a mi jefe Porque mi jefe te la suelta de broma Pero cuando... Cuando él arranca Si... No te lo ves ni venir Mi jefe te lo... No te lo ves ni venir No, pero yo cuando he dicho que lo del tatuaje es más normal Me refiero a que... Es más normal que un camarero sí o sí Cuando tenga tatuajes los tape En muy, muy pocos bares Puedes mostrar tatuaje Y luego ya entramos en el tema de restaurantes Ya... Es que ni... Ya ni lo pienses No vas a llevar tatuaje visible ni de coña Da igual Y como tengan muchos piercings en la cara Te los hacen quitar Literalmente Y el mío de la oreja Porque lo tiene mi jefe Y me lo ha dicho mi jefe Cuando vine de venidor con el pendiente me lo dijo Me la soltó Dice hipotéticamente cocina no debes de llevar pendiente Y es verdad porque se me puede caer Y se me puede... Y puedo... Tirarlo a un plato Que lo tenga mal colocado Que lo tenga mal puesto Y se me puede caer Y es verdad Ni más que nosotros estamos con todos los... Estoy de los alógenos hasta la polla Se lo soltó a mi jefa Digo, escucha, yo no entiendo por qué tengo que aprender todos los alógenos Y yo no soy el cocinero Yo soy el fregaplatos Déjame tranquilo con mis platos Dice, no, no, tú te vas a quedar como Juan Tú vas a empezar a hacer pastas Vas a empezar a hacer... Y digo, una mierda Digo, a mí las pizzas yo ni las toco Digo, ya tengo suficiente con que estoy haciendo de todo Y encima me toca fregar todo Toda la mierda Y la semana que viene me toca hacerlo todo Digo, yo necesito uno Lo siento ¿A Wally o lo llamáis o lo llamo a un amigo que conozco? Pues pensé en ti, ¿sabes? Ya me lo imaginaba No, Morgana Está en el equipo enemigo Ah, dice Elena que mañana ¿Sí? Eh, mirará lo del servidor Del Ark Vale Que mañana sí puede ¿Ya se están relajando las cosas por su casa entonces? Está como siempre, hostia Amor, escucha, te voy a colgar Voy a coger el patín y llego a casa A ver si no, no como, ¿vale? Vale, cariño Ahora te llamo Ahora te llamo, ¿vale? Que necesito comer Yo te merezco algo Si cuando te he llamado Cuando te he dicho buenos días A las siete o a las nueve de la mañana Sí Me levanté y me he puesto a hacer cosas Pero no me ha dado tiempo Porque como mi padre le compré una nueva nevera Pues nada, he tenido que ayudar a mi madre a moverla Y yo me cago en la puta Digo, mamá No tengo café metido en el cuerpo Por lo menos preparame un café Preparatelo tú Y yo me cago en la... Y encima mi amigo anoche Llamándome todo el rato borracho Que... Que salga de fiesta Que salga de fiesta Que salga de fiesta Que está por San Juan Que le tengo que llevar a su casa Y digo, sí, una mierda No tengo yo otra cosa mejor que hacer Que salir de mi casa Digo, para que el cari se enfade Ay, es que tu cariño Se te... Te tiene que prohibir las cosas Digo, no es que me prohíba Yo no es que... Yo no te prohíbo las cosas Simplemente es que ya era muy tarde Y no era hora de ir por la calle en ese momento Y además de que... Tenías cara de cansado Las cosas como son Y hoy... Hoy, vamos, hoy está roto directamente Menos mal que mañana... Uy, mañana me toca levantarme a las 7 de la mañana O sea... No sé qué es peor O tengo que llevar a mis sobrinos al colegio Una mierda, está su padre que... Que han vuelto ya mi hermana y mi cuñao El capullo de mierda Le pone los cuerdos a mi hermano y encima vuelven Hasta luego, Morgana Sí, sí, te sigo escuchando, cariño No te preocupes No, no te preocupes, no Si te voy a colgar para irme para casa Que si no, no llego Y no como Que vas a subir el patinete, ¿no? No sé, estoy con el patín Si tengo que traerme el cargador Porque creo que me tengo que comprar un patín nuevo Porque creo que se me ha jodido la batería Y quiero... y que... ¡El casco! Me lo he dejado Ay, qué cabeza A tomar por culo Ya luego cojo el chaleco y me subo Como no va a haber nadie esta noche Espero, por dios Señor Diga un poco Ay, qué bueno, cari Ahora hablamos Vale Tabra Tabra Te quiero Y yo a ti, mi vida Pues ya conocéis a mi pareja, chicos Vamos O sea Ha muerto un enemigo Vale, negro Rexy, ven aquí un momento, anda Rexy REX Si no le grito, no viene el cabrón Porque siempre me hace gritar, cojones Venga, si solo quería que vinieras, o sea Era para molestarte, para que te movieras de la cama Vago, que estás viejo, gordo y vago Tienes que moverte Venga, ya puedes volver a la cama Un pasito que te puedes pegar Luego os hago En un rato te vuelvo a llamar Vale, rex A ver, ahora que lo pienso A ver esto Y esto A ver La vara de las edades Está un poco más compensada Pero escarcha eterna Excita ¿Sabéis lo que quiero decir, chicos? ¡Gilipollas que te está follo! ¡Que te revienta Morgana! O sea, cuando mi pareja Usa a Morgana Literalmente es casi inmortal O sea, matarlo Es lo más difícil que he visto nunca O sea, lo he visto yo contra él Yo también es que es un par bastante novato Porque llevo muchos años sin jugar Pero, uff, cuesta, eh Por el poder de las cartas ¡Bien! ¡Subí de nivel! ¡Bien! ¡Subí de nivel! ¿Qué hace esto? Era obvio que me iba a hacer de esto la torre Pero... ¡Muere! O sea, no me he llevado yo la kill La verdad es que No matar yo Me da bastante igual No como en otros juegos Que me cabría un montón Aquí me da bastante... Esto que mierda es ¡Ah! Esto me sirve para teletransportarme Por ejemplo a la torre, ¿no? Voy a probarlo ahora Si es para eso Me ha vibrado el móvil ¿Dónde lo tengo? Aquí ¿Qué pasa? Mira, YouTube Correos y mierdas Pues... ¡Magic Time! ¡Cala! Ya llegó Más rápido irá Sí, la verdad Mucho más rápido Morgana ¿Qué tal más? ¿Qué da hija de tu irmá? Ven aquí Por el poder de las cartas Te obligo Ven aquí Es cuestión de suerte Me hace gracia comandar personajes en plan... Sí, me importa toda una mierda Que os follen No sé cómo se hará Ha muerto un enemigo ¿Por qué es que la llevan? No sé qué No sé qué Ah, es pasiva Carajo Es que es pasiva No sé qué No sé qué No sé qué Toma No le daba a Morgana En serio Eso es... Eso es... Eso es ilegal Personaje este está bastante guapo Y hace bastante... Ostias, 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 ostias Ostias, ostias, ostias Morgana Que cosa más bonita Me he hecho Ay, gracias por... Por el escudo No Pero igualmente me tengo que ir para atrás Bueno, voy a quedarme aquí Farmeando dinero Porque no me gustaría volver sin... Pa... No comprar nada, la verdad Así que voy a ir por aquí Farmeando niveles Como... Puta, este es nivel 6 Madre mía Es más, es que todos son nivel 6 y 5 Y luego estoy yo que soy 4 Por favor No sé cómo me he muerto Ah, claro Porque he disparado la U La Q Le habré dado a... A Morgana o a la otra Y me ha atacado la torre No me había dado ni cuenta 28 mucho Yo no tengo Espérate No, vamos... Vamos a ser listos No, nada, igual A correr Vamos a ser listos Uso esto Y viajo Pero no puedo El hijo puta Este se ha cargado a Morgana Y a la otra ¿Cuántas cosas tienes? ¿Dónde está? ¿Cuál es mi equipo? Este 5 muertos Ah, no está Podría ser un poquito más rápido O sea, es que... No me apetece gastarme dinero Que no tengo en comprarte unas putas gotas Para que corran más Al menos lo debo ver Parecía haber problemas Parecía haber problemas No me apetece 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 ¡Nadie me toca el sombrero! ¡Nadie me toca el sombrero! ¡Nadie me toca el sombrero! Cardiaz su sombrero es uno un montón Si no fuera porque me vería raro yendo así por la calle Me buscaba uno ¡Es Garta Time! ¡Dodo! ¡Fuck it! ¡Toma! ¡Eso te lo has comido! ¡Y te ha gustado y lo sabes! ¡Vienen! ¡Vienen! ¡Ah, puta! ¡Hasta luego, crack! ¡Uf! ¡Está hecha mierda! ¡Mátadla! ¡Eh, je, 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 je! ¡No te esperabas esa! Yo me pongo, yo me pongo contento con matar gente O sea, es como ir por la calle, ¿sabes? Hacer, matar gente, ¿verdad? Me pongo a decir A ver, ¿quién es el toque por aquí? A ver, ¿quién es el toque por aquí? Eso me cabrea mucho Esto, literalmente, coge medio mamas ¡No me jodas! Por el corazón de las cartas ¡No me jodas! 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 Sentover... ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Por ganar! Toma las cartas Keine nostalgic se guerra ¡Vamos con la familia que regalamos! ¡Ah! ¡Me hazme, ah! Esa es la carta Marcate por favor Muchas gracias Una buena música, buen humor Y un igual Alon Esas tres cosas, puntos, los cuatro Ya no sé las cosas que he hecho Me ponen de buen humor Y me hacen jugar bien, y no es coña No, por favor No, ay No, 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 no No Fuck ¿Cuánto vale? No 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 Cañón de fuego Me encanta Pero yo no soy un tirador Sin embargo, esta no es tiradora Es maga y se lo ha cogido Así que no es muy inteligente Yo creo que voy a cogerme esto Rerog de arena de San John 3000 Pfff, eso es una droga muy grande Tengo que ahorrarme Tengo que ahorrarme Fue tranquila Mirinca 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 Piensa en un lugar que siempre hayas querido conocer El centro esta bastante bien Madre mía El centro va de puta madre Entre la niña de mierda Entre la niña de mierda Dicen que si uno sueña con algo más de una vez Porfa, porfa, porfa Seguro que se realiza Hostia, que han tenido la batalla de Sirianes En el gran titulo de la vida Esta la chica está por abajo conmigo Hay historias sobre lo que pasó Es verdad Así está Todo ello El corazón de las cartas Si tu trabajo tiene algo divertido Se convierte en un juego No te decía yo Es una bruja Ven aquí por el corazón de las cartas La vida está llena de posibilidades Como te gustaría que te recordaran Por tener un rabo grande No se El mundo esta en nuestras manos Y hay que hacer al nombre Ven aquí por el corazón de las cartas Bien Anda, mira Mi chico Cariño, ya estas en casa Que cara de roto tienes Madre mía Estas hecho por algo Se te nota Yo no te veo nada Te veo oscuro Ah, es verdad Que no tengo Es que no tengo la No se dice No tengo la La de esto puesta en el sitio Es que voy a un Me he comprado un personaje Que me está encantando El chico de este que es para cartas Ese Es la hostia Tuiste Tuiste fate Si ese Esta rotísimo el cabrón Pero es que he roto Y que tal tu mañana Que me tenias abandonado Pues mi mañana Pues un poco aburrida la verdad No te voy a mentir Y eso Pues porque hoy no me han llamado Para ir a trabajar A la fontanería Y pues me he aburrido en casa Bueno amor Por lo menos descansas un poquito ¿No? ¿El que? Que por lo menos has descansado Hoy descansas ¿Por qué soy gigante? Me he hecho gigantes Ahora soy otra vez chiquita Morgana Morgana por favor Morgana no te pongas tontita Que sabes como acaban las cosas Acabas muerta No toques la moral Morgana Me tengo que poner unos votos Estas guapo Pareces una momia Pero estas guapo Gracias por la parte que me toca Ay ¿Qué? Me acaba de llamar fea Y vieja No 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 Yo en ningún momento te he llamado Ni vieja ni fea No No Siete muertos Siete veces he muerto yo Y seis asistencias Ni tan mal Que aproveche ¿Que estas comiendo magdalenas o que? Ah lo que yo he comido hoy Macarrones Eso ya no se lo que es Eh Dorada con Verduritas salteadas con Con huevo Lo que le enseñe a mi madre de allí Del bruma ¿Y esta noche vas o estas de relax? ¿Vas otra vez? ¿No entienden que eres una persona y no un robot o que? No cariño no lo entiendes No no A ver la hostelería normalmente es así pero no siempre no me jodas o sea Tener algo de consideración con los camareros y los cocineros no me jodas A ver date cuenta que ya no No vamos Yo ya no voy hasta el viernes Ah Entonces yo descanso Como dice mi jefa recargo pilas Los cuatro días Y vuelvo el viernes Por la noche Pero ahora que no va a estar mi compañero lo mas seguro me tocará viernes por la mañana Pero mas cobro 500 euros voy a estar cobrando al mes ¿Que estas solito en casa? Eh si Cuidado con lo que dices cariño que estoy grabando ¿Como que estas grabando? Pues cuando este yo no grabe ¿Eh? Cuando este yo no grabe No ya Pero es que no estabas por eso estoy grabando Estoy grabando la partida Pues que si ganas te la chupo Cariño que eso sale Menos mal que ese trozo lo puedo cortar Warwick No por favor Warwick Warwick Quita Quita Warwick Puto Warwick ha venido de boca por mi el cabrón Ha salido de la nada Ha salido de la jungla Me ha revento y se va Se va por mi compañera Y se la carga Dentro de torres se carga mi compañera de una hostia No se cuanta vida tendria Pero no mucha ¿Que me miras tanto? ¿Que pasa? No puedo mirarte No si pero es que si te quedas mirando ahí Con ojos Con esos ojos tan bonitos que tienes Simplemente mirándome y no me dicen nada No se me pongo nervioso Pues vean te acostumbrándote No ya lo se Me imagino un dia despertarme en casa sabes Y de repente girarme a la derecha en la cama Y estar tu despierto mirándome fijamente digo No Buenos dias no Puede O toda la noche mirándote No hay que descansar Después de Tal Hay que descansar Una mierda y si me pierdo cualquier detalle No porque te crees que te miro mas que estas Como que perderme cualquier detalle Cariño que no soy Un dios que no puedo hacer cosas raras ni nada Osea no Me da igual pero yo quiero ver todos los detalles que no me pueda perder ¿Como que? Pestañear Como por ejemplo cuando duermes Tu forma de dormir Ah pues me huevo mucho Las pequeñas cosas cari Es como por ejemplo cuando te gusta algo tienes un tic aqui Que haces muy raro Tengo un tic No No lo sabia Y cuando Y cuando estas muy sonriendo se te hacen un hoyulito aqui Pero porque Parece que tenga cara pero en realidad no Es por eso Cari son las pequeñas cosas que no nos damos cuenta Pues mira si no se dan Son pequeñas cosas que nadie se da cuenta que no lo sabian Yo ni me mando Yo te voy a hacer fotos mientras duermes Es hacer fotos Claro Para tener todas las expectativas de como duerme hasta como si estas durmiendo asi Con la boca abierta Yo soy mucho de dormir con la boca abierta muchas veces Mejor así puedo darte un besito Pues si Pero de que me sirve tener beso ese si luego no voy a ser el que me has dado un beso Ay pues porque yo me hago la foto de que te estoy dando el besito y luego te lo envio por whatsapp Osea tu en mitad de la noche Vas a encender una pequeña lamparilla a propósito Para hacerte un selfie dándome un beso En serio Ay que guay Mientras duerme mi cara y le mimo yo el alma Y luego lo publicas Hombre claro Y luego me levanto aun mas temprano para las 7 de la mañana hacerte el desayuno y llevártelo a la cama A las 6 de la mañana Pero que clase de desayuno es ese? Que dura tanto hacerse? Porque me voy a pegar un... No me levanto yo a las 7 de la mañana que te lo lleve a las 7 de la mañana yo diferente Puto Warwick que esta por la joven Te voy a pegar un poco un dia tortitas, otro dia unas tostadas, unos donuts Amor aquí donde me ves es demasiado romantico No muerdas asi el labio que luego me pongo tonta Ah eso ya no es culpa mia Es culpa tu ya de que me pongas tanto Ah si? Seguro? Pues si hoy he trabajado mas rapido supuestamente porque estoy pensando en ti todo el rato De quiero llegar a la casa y ver a mi cari Pues se te ha cumplido no? Bueno, ahora me tengo que ir en 2 horas Joder en 2 horas ya que la sales Cuando... cuando sea no? Osea a hora de cierre César que hora entras pero a la que hora sales A ver como anoche a las 11 cierra cocina Pero dependiendo de la gente que venga Mira anoche anoche no te pude hablar ¿Porque? Porque estaba trabajando, vino gente al final Y hoy mira la situación de entrar ni siquiera te he contestado Te he contestado cuando ya iba a limpiar Yo es que me he despertado a las 12, 12 y algo o una Entonces no sabria decirte Ya digo mi cari tiene muy mal el horario puesto Tiene muy mal puesto el horario No, no es eso, es que Si no trabajo ni hago nada pues Automáticamente me despier... Intento despertarme pronto pero no me sale Pues ponme a mi algo de privado de esos que te den por culo el ibi que te mande Si Ah por cierto al final me lo he puesto de llavero Ya he conseguido meter las llaves Eso si, como no me cabe en ningún bolsillo Normalmente lo tengo colgando Donde pones el cinturón pues ahí Esa forma de comer Ah Pues de normal cari como si Me da a mi que cuando vivamos juntos El tema de comer, comer normal Va a estar dificil Porque van a pasar muchas cosas pero comer no Tu no te preocupes que yo te digo que eres mi silla y yo me siento encima Que eres mi silla Eh pues yo no voy a negarme a eso eh Que se te empalva, me siento encima y como contigo Y ya esta Tu eres mi vibrador portable Yo te lo hago, te encojo, te pongo pequeñito, te llevo al bolso Te llevo al bolso Y cuando tengamos... Y ya esta, yo en el bolso voy a tenerlo todo Toallitas condones lo que no son condones El tipo de No puedo ver, me siento la bien Yo no puedo ver, me siento la belleza